Bermúdez, ¿está? Pelea, no digo que sea. Clemente, ¿no está entre los mejores laterales de la historia de Boca? Olvídate que no está. Si no el mejor. Pelea con él, con Marcelini. Déjeme saludarlo. Clemente, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, Pollo, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien. Gracias a Dios, todo bien, tranquilo. ¿Estás en Merlo? Estoy escuchando un poco. Sí, sí, gracias a Dios, estoy ahora en Merlo, firmé, así que nada, empezando esto, que hace tanto uno estaba esperando para volver a entrenar, y la verdad que bien, ¿no? Arrancando, y esto creo que es algo lindo, que es lo que uno siempre hizo, ¿no? ¿Cuántos años tenés, Clemente? 39, tío. 39. ¿Y cómo te notás vos cuando estás ahí, cuando entrenás con los pibes? ¿Te mandás al ataque como antes o no? Y sí, imaginate que ahora a Merlo juega con tres defensores y juega con los volantes al costado. Con carrilero. Y nada, me está tocando esta etapa pasar por ahí, volviendo a entrenar y hacer fútbol de esta manera. Y los grupos que por ahí corremos me ponen el profe con los más chicos, porque sé que me ven bien, entonces por ahí tengo que aguantar. Y creo que es algo lindo, algo lindo, porque bueno, te dan ese cariño, esa cosa que uno siempre esperó. Y hasta que el otro día también uno de los ayudantes y el profe del equipo me dijeron, mirá, la verdad, te vamos un mimo, la verdad, te vemos muy bien, la verdad. Y me preguntaba cómo me sentía, le dije que bien, ¿no? Y eso creo que es algo lindo también para uno, ¿no? Yo creo, Clemente, que, no sé, por ahí me decís, no, sí, que nunca superaste irte de Boca. Es como que, viste, siempre queda ese, y la verdad, hubiese quedado más tiempo en Boca, ¿o no? Sí, sí, la verdad que es algo lindo, ¿no? Porque, digamos, que donde uno logró muchas cosas ya de chico y puede disfrutar mucho, y creo que uno ahí en Boca es algo, algo, algo increíble, que el jugador quiere estar ahí y ganar muchas cosas, sabe lo que es Boca, es otra cosa, es otro mundo. Y la verdad que es el momento que a mí me tocó, digamos, vivir y disfruté mucho, ¿no? Hasta que el día que me fui, ¿no? Hay muchas cosas que por ahí gané, hay momentos que por ahí la pasa mal o algo, pero la verdad que uno, estando ahí, la verdad que siempre se hace las cosas bien, ¿no? Sí, si esto se da, no sé si se va a dar, pero si esto se da, si Román te dice, Clemente, me gustaría que te sumes a Boca. Bueno, siempre, la verdad, con muchas ganas de volver al club, porque yo creo que le dejé muchas cosas, ¿no? En el club también, la gente lo reconoce, creo que hay gente por ahí que quiere que vuela, gente que no, pero bueno, yo me quiero retirar de la mejor manera en mi carrera, donde logré muchas cosas, la gente lo sabe muy bien, y nada, yo no voy por dinero ni por nada, solamente quiero retirarme con la camiseta de Boca, hacer las cosas bien y bueno, ojalá que después el día de mañana estén en el club trabajando también, que es algo lindo, ¿no? Estar ahí acompañando y también haciendo a los chicos, ¿no? O sea, Clemente, esto puede pasar. Riquelme, sí, Riquelme, la gente del fútbol, te llevan a Boca, a vos te gustaría, aceptarías y no ves como algo descabellado, no es que te asustás y decís, no, no, pará que no estoy para jugar en Boca. Nada, bueno, te digo, la verdad que me siento bien, si no, te diría que no volvería, ¿no? No estaría opinando tampoco estas cosas, porque bueno, este es mi sueño, que me queda mi última etapa, como futbolista en la carrera que hice y la verdad que estoy bien. Ojalá que se me pueda cumplir con ese deseo que uno siempre quiso, ¿no? Y la verdad que es algo lindo, ¿no? Estando ahí volviendo con la camiseta de Boca y que la gente te vea de vuelta ahí. Y nada, la verdad que uno hasta el día de ahora tiene ese sueño, ¿no? De volver, ¿no? ¿Te lo insinuó, Román? ¿Te preguntó, te dijo vos ponete bien en Merlo y después vemos? Yo creo que con Román tenemos una amistad, ¿no? Muy grande, lo que somos, digamos, de compañeros, de la vida, de muchos viajes, de concentraciones, de todo, y creo que eso por ahí nunca hablamos, pero siempre hablamos como uno está, ¿no? Como está la familia, como te sentís vos, como está y como amigos, ¿no? Por ahí compartimos algún almuerzo, cena o algo con él. Creo que en ese tema por ahí no lo charlamos, pero la verdad que más allá de esto, después del día de mañana creo que hay que darle un poco de tiempo a esto y yo quiero volver a jugar lo que uno necesita, volver al ruedo. Ojalá, ojalá que sepa este deseo que es lo que uno quiere, ¿no? A ver, vos no perdés el sueño de retirarte con la camiseta de Boca. No, porque no es fácil, ¿no? Un jugador, ¿no? Un lateral. Yo tengo muchos compañeros también que ganamos muchas cosas, ¿no? Ganarte libertadores, tener la cantidad de partidos de libertadores jugados, cumplir 100 partidos de Copa Internacional, hay muchas cosas que uno, que la vida por ahí le fue bien, ¿no? Y creo que más con la camiseta de Boca y esas cosas, que es algo lindo. Y uno lo vivió y pasó muchas cosas. La verdad que eso me gustaría. Me gustaría cumplir ese sueño y terminar de, como dije, la mejor manera de mi carrera, ¿no? Clemente, obviamente, y un poco para arrancarte una sonrisa, el otro día en el programa estábamos hablando que la jugada de Cardona y el pase a Fabra fue básicamente lo que eran vos y Román. ¿Lo viste de esa manera por televisión? ¿Un poco te copió Fabra? No, bueno. Creo que Fabra es un gran lateral. La verdad también lo hablé siempre, lo admiro porque tiene una buena técnica, la verdad, y eso creo que me pone contento que Boca tenga su lateral así. Y creo que sí, en esa jugada lo vi cuando lo hacíamos junto a Román y varias veces que me tocaba pasar y la verdad que a uno le hizo acordar eso. Se pasaba por ahí por el costado y llegara hasta la línea del fondo, ¿no? Y creo que es algo lindo, ¿no? Lo que Boca necesita. Lo que Boca necesita siempre estar ahí, de acompañar y siempre estar en un mal ataque, ¿no? Clemente, recién decías de tu ilusión por retirarte en Boca, se sabe de tu amor. Hasta creo que tenés tatuadas las Copas Libertadores que ganaste con tus compañeros. Ahora, ¿crees que hay una chance concreta de que puedas cumplir el sueño y retirarte en Boca o que es más una ilusión? Y todo uno de chico, ¿no? Pasa bien, ponerme físicamente lo más rápido posible, igual digamos que estoy bien y volver a jugar. Creo que después esto, con los meses que va faltando acá a diciembre y el año que viene, ojalá que tengamos alguna noticia linda, ¿no? que podemos estar ahí en el club, ¿no? Clemente, en este sentido, te ves siendo compañero o compañero de Carlitos y también, mucho acá ponemos en la lupa un poco, si eres el 9 de Boca, ¿cómo lo ves vos en ese sentido? ¿Cómo lo ves en lo individual y en lo personal a Carlitos que parece que está en un estado de forma fantástico y hoy es el mejor refuerzo de Boca, de alguna manera? Creo que a Carlitos también es lo que yo miré y miro, porque, bueno, miro y aprieta atención y, bueno, todo lo que se habla y lo que se dice. Más allá, creo que por ahí mucha gente o algo habla del jugador, que lo critican o algo, cuando él llegó y se fue y muchas cosas que pasó con Carlitos, pero bueno, sabemos lo que Carlitos significó en Boca en ese momento y ahora cuando volvió y al nivel que está ahora de nuevo, ¿no? a ese nivel que lo que la gente quiere y él también se quiere sentir bien y yo lo vi la otra vez, la verdad que bien, ¿no? Me pone contento eso, ¿no? Nosotros también compartimos muchas cosas y con él y, bueno, él sabe muy bien lo que es Boca y para él lo que siente adentro, ¿no? También, jugar con la camiseta Boca y jugar ahí. Así que creo que ella se conoce muy bien y, nada, creo que ojalá que sigan este nivel que está y siga dando mucho más para la luz, ¿no? Clemente, más allá de hacer público este deseo de que algún día se pueda llegar a dar tu regreso, viajas hacia atrás y un poco estas ganas de volver tienen que ver con cómo te fuiste, no te fuiste de la mejor manera, como te hubiera gustado. Sí, creo que, bueno, ese fue un pasado, o sea que uno vivió, pasó, pero, bueno, es un momento donde uno por ahí ve muchas cosas y aprende cosas buenas, malas, pero, nada, siempre yo con esa humildad y esas ganas siempre del club que me dio todo, ¿no? Yo no puedo reprochar nada de lo que Boca me dio hasta el día de ahora que el día que me fui, nada, ojalá se pueda cumplir y, nada, siempre uno con esa gana, ¿no?, digamos, de vestir esa camiseta porque uno logró muchas cosas y creo que uno tiene que seguir, digamos, del club donde estoy a Merlo seguir trabajando día a día, esperando también de jugar esa final, si se va a jugar con Cañuela también, para, bueno, si podemos ascender la B Metro, que es algo lindo también de poder ganarle y clasificar, ¿no?, también para uno, estando en el ascenso, ¿no? Clemente, ustedes vivieron una etapa con Román, ese equipo en donde jugar con River era salir victorioso y en esta última etapa es la etapa de Gallardo, ¿sí?, de River con una supremacía sobre Boca. Hoy, con Román nuevamente en el club y ya con este equipo que transitó un camino y que fue campeón con Russo, Boca está a la altura de River, Boca este, Boca le puede ganar a River, ¿cómo lo ves? Yo creo que que Boca está bien, lo veo bien y sabemos, ¿no?, que es un clásico, es un clásico de Boca arriba aparte y yo creo que Boca lo veo muy bien para que pueda jugar ese clásico y entrar a River y pueda ganarlo porque no tiene equipo, más allá de que River sabemos que es un rival también difícil donde también ellos quieren ganar, sabemos que lo significa Boca para todo un clásico que es lo más lindo jugarlo y ganarlo y creo que tenemos jugador y buen pie también para enfrentar a River si queremos por ahí pensar en jugarlo ahora acá nomás a Libertadores pero en octavo o cuarto hay que esperar que no lo está, si Dios quiera hasta llegar a la final o algo pero Boca creo que lo veo muy bien y ojalá ojalá que empecemos que se hagan estos clásicos que es algo algo importante para nosotros y para los hinchas también, que es algo lindo Clemente, gracias, te mando un fuerte abrazo Bueno, pues yo saludo a todos y abrazo grande abrazo Clemente Rodríguez a ver siempre sonriente Clemente Gracias